Bueno, pues en el Colegio de Gastronómica Internacional estamos muy contentos de seguir a el chef David Álvarez que viene de la Universidad de Sergi Pontual de París, en donde tenemos un convenio muy interesante y nuestros alumnos pueden completar su licenciatura, cursando el tercer año ya y además tener una doble titulación, ¿verdad? El chef David ya nos va a platicar un poquito de la experiencia que viven los muchachos allá y pues es la más clara bienvenida, siempre se nos van a tener invitados como tú David aquí en el colegio. Muchas gracias. Gracias Carla. Pues yo quiero hablar rápidamente de esta vocación de festejar la primera generación de estudiantes del Colegio de Gastronómico Internacional que están en París con nosotros desde el mes de septiembre ya están a un 80, 70% de su año de cursos, ya van a empezar sus prácticas y bueno, hablarles primero que estamos como institución francesa de gran calidad y de gran nivel gastronómico estamos muy orgullosos y muy sorprendidos del nivel que han mostrado sus alumnos del CGI en nuestras cocinas, en nuestro país, en Francia y bueno, que están a la par de los alumnos franceses. Entonces estamos muy contentos de esta primera generación que además que nos llena de luz y de vida todos los días con su sonrisa, con su amabilidad, con su calidad humana, con todos los valores que ustedes les han inculcado son técnicamente muy, muy efectivos, son muy profesionales y para mí como profesor, como maestro de cocina de repostería con ellos y hablo por todos mis colegas, es un placer trabajar con muchachos así. Estamos muy contentos con ellos, bueno, tengo muchas anécdotas que te puedo platicar pero hemos trabajado para las empresas más prestigiosas de París con los alumnos del CGI, ellos en producción, en servicio y bueno, han estado con el más alto nivel, los más grandes estándares y satisfaciendo a un público muy exigente que es el público francés y el público internacional y desde el día que lo recibimos en septiembre a hoy en esta fecha han cambiado mucho, han crecido mucho y han enriquecido sobre todo todos estos conocimientos que han tenido aquí en Guadalajara. Bueno, son muy orgullosos también de todo lo que están haciendo, de verdad nos llena de toda la felicidad saber que están haciendo un buen trabajo los muchachos del CGI en la Universidad de Centipo Onda. Muchas gracias David y te reitero, es el placer que nos das de verte por acá. Muchas gracias y yo espero más estudiantes de ustedes para que sigan allá creciendo con nosotros y que este vínculo se fortalezca cada vez más, este puente que creamos la licenciada Tamayo, la maestra Duarte, el licenciado Tamayo, el servidor y el director Sebastián Atacón para crear este gran puente gastronómico académico entre Francia y México. Y que además en julio esperamos también ya sus estudiantes por acá en México con mucho gusto. Esa es una excelente noticia también, 28 estudiantes de la Universidad de Centipo Onda, franceses, todos estudiantes en gastronomía, vendrán durante 15 días a tomar clases en el Palentro Gastronómico Internacional, a aprender de la cultura mexicana, de la gastronomía mexicana, de la región, y bueno, va a ser un placer tenerlos con ustedes y estoy seguro que no van a querer volver. Contentísimo, nosotros también por eso. Pues muchísimas gracias, Che. Gracias, gracias.